La incontinencia urinaria es una patología que afecta a un porcentaje elevado de la población, que podríamos cifrar en torno a un 20-25% de pacientes. Fundamentalmente se trata de que estos pacientes tienen en un mayor o menor grado pérdidas de orina involuntarias. Afecta a ambos sexos aunque no les afecta con la misma prevalencia. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La neuroestimulación del tibial posterior es una técnica que se emplea para tratamiento de la incontinencia urinaria que se basa fundamentalmente en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un nervio que se llama tibial posterior, que va desde la zona de la columna vertebral hasta el pie. En torno a la columna vertebral y la vejiga, este nervio emite algunas ramas. Estas ramas modulan la actividad de la vejiga. Nosotros lo tratamos precisamente en la zona más accesible, que es la zona del pie. Colocando unas pequeñas agujas en esta zona, hacemos pasar esa corriente eléctrica que asciende por el nervio hasta la zona de la vejiga. Para eso buscamos un punto que es a un centímetro del nervio tibial, a cinco centímetros del maleolo interno y a dos centímetros de la tibia, en una declivación que hay ahí. Cada sesión van notando algo de mejoría. Tengo menos escapes y orino con menos frecuencia. Para nosotros tiene un futuro prometedor y es una técnica de primer nivel, puesto que nosotros la estamos usando de forma bastante habitual.